Y pa' que bailen mi gente, en nuestro volumen 6, 6, 6 ¡Sí, señor! A ver con más alegría, con más cariño ¡Figura! ¡Qué bonito que se baila mi gente, vea! Para que no baile Cristóbal y Doña Rosita Solo para los recuerdos ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué bonito que se baila mi gente, vea! ¡Qué bonito que se baila mi gente, vea! Y yo tenía un gallito bonito, tan bonito y picaro Gallito, yo tenía un gallito bonito, tan bonito y picaro Gallito, andas de puerta en puerta, gallito No dejaras la puerta abierta Andas de puerta en puerta, gallito No dejaras la puerta abierta Y el cariño grande De Raúl y su onda rítmica La diferencia Musical ¡Qué bonito que se baila mi gente, vea! ¡Qué bonito que se baila mi gente, vea! ¡Golito que se baila mi gente, veo! Ese gallo pigarón que tenía yo Anda de puerta en puerta en su casita Ese gallo pigarón que tenía yo Anda de puerta en puerta en su casita Y yo tenía un gallito bonito Tan bonito y picado, gallito Yo tenía un gallito bonito Tan bonito y picado, gallito Anda de puerta en puerta, gallito No dejaras la puerta abierta Anda de puerta en puerta, gallito No dejaras la puerta abierta ¡Y con esto nos vamos! Haciéndoles bailar a toda mi gente linda ¡Sí señor!